Grupo Cero Televisión Muy buenas, Norma. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Clemos? Buenas, ¿cómo vas? Bastante bien, ¿y tú? Bien, muy bien. Muy bien, ¿has hecho las tareas? ¿Cómo? ¿Te pasé el título de mi cuento nuevo? Sí, 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 sí. El cuento de hoy. El cuento de hoy, sí. El cuento de hoy, sí. El cuento de hoy se titula Un encuentro en un cruce de caminos. Eso. Eso, pero no conozco la historia todavía. Bueno, pero ahora te vas a enterar, sí. Muy bien. ¿Comenzamos? ¿Escuchas? De acuerdo, adelante. Adelante, Norma. El encuentro. Esas vueltas a casa después de una jornada de trabajo nunca dejan de sorprenderme. Siempre volver a la realidad de las calles me trae alguna cosa inesperada. Esta vez fue un encuentro. Lo encontré en el cruce de caminos después de los sembradíos. El hombre, con apenas un bastón que era un tronco de árbol con el que sostenía sus pasos, estaba cubierto con una manta de vicuña que tapaba su vestimenta y que me dio a entender que venía del norte, de ese país ancestral que conservaba sus ruinas para dar cuenta que una vez estuvieron allí, que hubo una civilización con otros dioses, con otras creencias, que habían llegado a dar los signos que luego serían la civilización de la conquista. Se escuchaba como viniendo de otras alturas una música que eslumbrosa, casi un lamento soplado por los labios apoyados en un instrumento hecho de pequeñas canitas anudadas en escalas y el sonido pasaba sobre las nubes como el vuelo de un cóndor y se adivinaba por la cadencia de sus pasos que también tendría su rostro cubierto con un velo de tristeza. Algunos niños como príncipes en harapos lo seguían con sus gritos y sus bailes. Nos saludamos casi al enfrentarnos e inmediatamente me solidaricé con su vagabundeo y lo invité a compartir la mesa de esa noche en mi casa y así fue que entró y fue mi huésped por unas horas para luego desaparecer para siempre. Mi mujer lo recibió con una sonrisa estábamos contentos con su llegada era la primera vez que teníamos un huésped después nos sentamos a la mesa pero el halo de silencio y de misterio no dejó de rodearlo luego de cenar prendimos un fueguito cerca de la calle y nos sentamos alrededor desatándonos el cuerpo y bebiendo una buena taza de café allí comenzó una conversación que duró hasta que los leños se apagaron y el frío de la noche fue el punto donde nos detuvimos los montes quedaron a nuestras espaldas y parecían sombras proyectadas por la luz de la luna un río de rumores que comenzó a despeñarse de lo alto de esas cumbres de siete colores y todo el norte se precipitó sobre nosotros cuando nos contaba la historia del templo del sol sin eclipses casi quemando las pieles que se volvían rocas y toda la vida era el comienzo del sol y su martirio piedra sobre piedra se había levantado un imperio amasijo de lodo y de sol derramándose sobre la madre india en el centro del mundo en el centro del cuerpo del espíritu juntos atravesamos el tiempo aquel de los pueblos errantes y vagamos en su relato por galerías terrazas escaleras sobre la piedra trabajada que no dejaba de emitir los ecos de todas las repeticiones de una relojería detenida en el tiempo apariciones y desapariciones la realidad y sus resurrecciones el espíritu una invención del cuerpo pero el mundo siendo la invención del espíritu gira el espacio y arranca sus raíces del mundo pero no hubo un eje la balanza no marcaba la justicia fue la conquista del oro solo quedaron sus restos y los rastros que nos llevarían a un imperio construido mirando el sol las terrazas con sus plantaciones los templos de los dioses la naturaleza emergiendo en cerros que se alzaban hacia el cielo y todo fue una desbandada de horizontes vino la dispersión pero nadie dio cuenta de quienes fueron los que ganaron ni los que perdieron los lugares se convirtieron con el tiempo en confluencias aleteos de presencias y el viento silbando entre los cerros hay lejanas voces de agua que corren por senderos tallados en la piedra la cosecha está en juego si va por la derecha es buena si va por la izquierda es mala otra vez entre cruces de caminos lugar de encuentros el sol quebrado en candelario se perdió el cuento de los dioses y la cuenta de los años comenzó su marcha en el canto de los días para subir al cerro más alto largas escalinatas y en sus cumbres las nubes que se tocan y una lluvia invisible que empapa hasta los huesos no hay un tambor de lluvias hay las tablas escritas por el sol hay una escalera de siglos donde las piedras se rompen hay agua para predecir es un agua que alarga la sed pero no hay agua para beber hay que subirla con uno escuchamos con atención él se envuelve en su manta de vicuña atizamos el fuego y agregamos algunas ramitas secas parecería que estamos en la entrada de un túnel habla con los ojos cerrados y pronuncia sin ver esas frases que perforan el tiempo y caímos sin caer en esa historia las ideas dejan de recorrer nuestras mentes quedan a la vista solo los espectros la verdad de lo vivido y de lo padecido la noche está a punto de desbordarse comienza a clarear se desvanecen las sombras y sus ramificaciones las visiones miran unos ojos cerrados así empezó mi vagabundeo recorriendo los caminos desde lo alto a pie hasta llegar aquí un pueblo que tal vez algún día vuelva a ser una extensión llana otra vez y no se pueda regresar solo habrá signos que nos hablen del paso de algunos pobladores algunas señales en los árboles algunos osamente en el llano aquel que también fue un espacio que emigró y el viento volverá a hablar solo ensayamos una despedida el sueño pierde su sentido de iberidad hemos viajado por el tiempo el pasado se adelgazó tanto que es de un espesor tan fino que no pesa y es como que la vida no pesa el sol se levanta de su lecho de piedra nosotros nos levantamos juntos el pasajero de la conversación tomó nuevamente su vanta de vicuñas y su bastón y se alejó lentamente para seguir su camino hasta algún otro cruce hasta algún próximo encuentro y ahí continuará la historieta muy bien Norma muy bien ese fue el cuento un encuentro en el cruce de caminos genial vaya encuentro vaya historieta me hizo pensar a dioses de américa de enrique molina por américa está ahí por américa sí bueno pero por la construcción es ahí que vas relatando ¿no? ajá sí sí está por el dios sol viste el sol el sol ¿no? fuerte ¿no? después es una civilización que que está que está está en el pueblo de internos que quedaron ¿no? están en el son ancestrales ¿no? quedan quedan recuerdos de eso claro en la ropa en la vestimenta en la música ¿no? la música con esas esas tablillas de caña que tienen un nombre que ahora no recuerdo ¿no? y el vuelo del córdor pasa ¿te acuerdas del córdor pasa? ¿eh? que llegan hasta las altas cumbres ¿no? y después todas esas construcciones bueno así un ¿se ve el paisaje? ¿se vio? sí sí se vio se vio se fue ahí se fue ahí ¿no? y además con las conversaciones ahí está genial cómo creaste el ambiente en cada uno que cada uno cómo vivía ahí el relato ¿no? y que que no hay ningún diálogo pero relataste toda la conversación de toda la noche que duró toda la noche sí sí no hay diálogo ¿no? pero es como si lo hubiese sí bueno es el tipo ese ¿no? que ese tipo ahí que que va relatando es él que va relatando toda la historia es él el que el que cuenta y el que tiene a los demás ahí en suspenso ¿no? y una cosa del silencio también en juego ¿no? y del misterio que queda 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 en las queda en una civilización ¿no? son ellos pero que está bien ¿no? y tú dijiste donde nadie nadie había ganado ¿no? que dijiste que los dos sabían que no había ni ganador ni perdedor sí no se sabía nunca se supo quién ganó ni quién perdía eso está genial y el oro ¿no? ah claro porque fueron ahí otra vez donde ¿quién? ¿quién? ¿quién detiene las guerras? ¿no? ¿quién la destrucción? ¿quién puede con eso? ¿no? porque quedaron ahí ¿no? que cada vez que uno va a una ruina yo me imagino Egipto ¿no? y estar ahí en las pirámides ¿no? esas construcciones que fabulosas que son inexplicables y cómo ¿quién es? ¿quién es? ¿dónde están? y bueno el paso del tiempo que lo destruye y las guerras y todo toda esta cosa ¿no? de querer reconstruir Pompeya Pompeya fue otra está sepultada Pompeya bueno bueno y esto no sé es secuencial ¿no? se ve la cosa el cuento de hoy bueno digamos que si uno viene de la historia anterior no porque recuerdo que la historia anterior eran cartas de amor que se escribía el uno al otro si llega una carta de la guerra ¿no? ah y después la conversación de los dos ah fue una conversación donde se decían como se amaban creo fue la última vez ¿no? sí ajá como cada uno se amaba y de ahí ahora tienen una visita que es la primera visita que tienen en la casa sí inauguraron la casa para para la gente ¿no? con este primer invitado claro claro y que ese ya ¿no? que se topa con él en el en el cruce de caminos bueno yo lo escribí pensando en él ah bueno en él no pero el capítulo anterior había sido ella se encontraba con la prostituta ella era la ¿no? se encontraba con la chica que barría la vereda cada vez que ella pasaba la tarde y hubo un encuentro entre esas dos mujeres donde la la encarnación que se llamaba la encarnación era la prostituta había venido de una ciudad y también buscando otros otros horizontes ¿no? se fue ahí y contaba las escenas esas donde el sexo y la noche eran de ella para venir ahí a la nada ¿no? a olvidar un amor ¿no? a olvidar un amor que la había tratado como una prostituta ajá y ahí ella ¿no? ese fue el último ese fue el último el último el anterior fue la la eso fue la carta de la verde ves que hay una secuencia salvo que mezcló un poco los 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 episodios sí bueno pero está bien ¿no? es a los saltos la vida tampoco hay un orden de secuencia me parece pero está genial ¿eh? ese cuento de hoy ahí está genial sí toda la historia ahí que vas contando bueno ahí con ese ese trabajo que llegaron a hacer en esas construcciones sí ah le escribo son visiones sí son visiones no son construcciones esa es una frase de una de una peli claro por eso digo pero claro interesante muy bien muy bien muy bien bueno yo tengo ahí los poemas de norma para seguir con a plena penumbra a plena penumbra y hemos llegado al poema que se titula quiero liberarme el verbo tener porque empieza el verso diciendo tu rojo tenía pero es la misma pronunciación que el verbo tener tener tenía es un pasado sí pero aquí no es el verbo tener es el verbo tener 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 porque es tu rojo tenía tenía sí pero es casi la misma pronunciación digo que el verbo tener con una tenía eso tenía ok de tener de pintar no eso sí claro sí por la preposición se entiende quiero liberarme tu rojo tenía de sangre algunos sentimientos y en tales circunstancias el amor moría en un trono de fuego entre las furias de un látigo y cantinelas repetidas que bramaban en espejismos con color de brasas un amor vueltos cenizas transformaba en piedras inhóspitas la casa mientras la mutua seducción engendraba a sus enamoradas criaturas que corrían y corrían escapándose de la fiebre y del patíbulo donde el verdugo dejaba el aire sin socorro y comenzaba así la cacería no había vínculo secreto entre los dos que no tuviese la humedad de las lágrimas ácidas lágrimas que aclaraban el blanco recuerdo de nuestras cicatrices fue necesario descubrir el rocío en cada hoja de papel esas extrañas cartografías que tenían la virtud de dejar por escrito los errores colmados de amor que siempre ponían al horizonte en una línea cruel donde la separación era la mueca inventada en ese margen un filo de colmillos en acecho cortaría los cuerpos fusionados y un soplo único descifraría el oráculo capaz de tocar el corazón de la piedra en la que nos convertíamos y amar ese infierno era difícil soportar el furor de lo orgánico era ensombrecer el sol del sexo que expiraba de alientos consumidos en nuestros vacilantes sofismas conjugales que no podían formular ninguna frase empecinados en un idioma solitario lejos de los besos yo quería liberarme del círculo de fuego pero un empecinamiento subía como promesa deformada en medio de despedidas y plegarias con pájaros revoloteando alrededor anunciando que nunca seré libre y el escarmiento era la venganza incumplida del pecado por preguntarme por los harapos del amor esos espléndidos sombramientos de los que nunca aprenderé su maleficio te emocionó se rompió se rompió la pareja se rompió la casa se convirtió en piedra y ellos lejos de la palabra no sí que no podían hablar formular ninguna frase sí bueno y como termina se va ella dice esos espléndidos sentimientos no y el escarmiento era la venganza incumplida del pecado por preguntarme por los harapos del amor esos espléndidos los sometimientos de los que nunca aprenderé su maleficio bueno ¿no tienes un vasito de agua? ¿un vasito de agua? sí bueno seguimos nunca seré libre una crueldad se asoma en el horizonte se mece suavemente el vapor que no puede volar sobre los mares el amor el amor que siempre fue un refugio batió sus alas y ensordeció la huida la historia se astilló en los vientos que sacuden la larga alameda en la que nunca hay nadie sutiles son las babas que forman la teraraña de pasiones que desafían al destino las agonías de otros tiempos fueron empujadas por cantos de liturgia hasta la estrella con brillo de adorables maldades que fueron perdonadas por ser solo atisbos de la desposesión que amenazaba al inocente un arco iris de topacios amarillos coronó la cabeza de falsos reyes que exigían el tributo de esta forma terrestre y la apuesta fue colocada sobre una existencia temporaria acosada por batientes parches que escalonaban las horas de aquellos distraídos que buscaban en su voracidad otros vientres conjugales cada vez más inciertos unos fugaces besos de viaje sin retorno no pudieron más que la plegaria de perdón pronunciada en voz baja para aliviar su índole asesina una libertad mordida por filosos colmillos avisó a los amantes que jamás se unirían y ninguna creencia pudo ser el milagro que disolviese esa forma de cadenas cerrumbradas por el desamparo que al arrastrarse eran lamentos de himnos que morían como mueren las brasas consumidas conjurando la noche nunca pesaba más que nada y la pisada de fuego marcó la arena por la que se escapó la libertad y su descanso mutó el polvo del asombro en una tierra encendiada y nunca seré libre fue una pasión contrahecha viajando en lo profundo del ojo que alucinaba sin cifrar la fórmula de precisión tatuada en mi nuca de pájaro entristecido es como una imagen que no termina de formarse no es un poco como dicen que la alemana hay que dar la frase hasta el final para poder dar el es que se va formando se va formando se va tatuada la fórmula de precisión tatuada en mi nuca de pájaro entristecido el que cara me va cambiando que bueno hay una cosa que se repite lo conjugal y en el poema anterior también hablaba de lo conjugal sí ahí también hablaba de los besos fugaces de viaje y también hablaba de sí de vientres consugales cada vez más inciertos una crueldad se asoma en el horizonte qué manera de empezar es como tiene esa cosa esa sensibilidad o esa manera de ver una crueldad se asoma como el presentimiento sí pero la personaliza esa crueldad parece una una persona cruel la crueldad se asoma en el horizonte y qué va a haber bueno nos queda de este libro ahora vamos a ver un dos tres tres entonces podemos leer uno más hoy leemos uno más hoy sí a plena penumbra que no se sepa quién es el amor quién es el amor da título al libro el libro se llama a plena penumbra que no se sepa quién es el amor a veces se me apaga la luz y entro tropezando con las cosas y no te reconozco en el silencio la noche se hace grande y sólo un astro que cada tanto se pega a mi ventana ilumina la única cama que habitamos nos habíamos mirado en el espejo carbonoso de las vejaciones y ocultado el ardor en la piel que empalidecía en el sepia de un descanso sin gestos nos amábamos en el país del abrigo y de la sombra pero también nos atravesaron los escalofríos que torcían nuestros cuerpos dispuestos a navegar en una nube que a traición se volvía quejumbrosa y pesaba ennegrecía y pesada ennegrecía el cielo y toda la vida era penumbra no habíamos proferido en voz alta nuestros nombres y sin embargo se incrustaban las paredes las letras como trozos de jade el amor era una carta escrita desde un país lejano luminoso una torre incendiada que iluminaba de azul en raras ocasiones el ángulo en que se abrían en dos nuestros caminos por los que avanzábamos cada cual a su modo escuchando crepitar bajo los pies las hojas de innumerables nervaduras que desprendidas ya nada tenían que ver con el árbol y eran sólo testigos de ese inmenso temblor tan parecido a nuestro temblor en donde crecíamos y esperábamos la hora en que otra luz una luz de sol inaugurase otro tiempo en el que pudiésemos mirarnos un poco en el que pudiésemos mirarnos ¿no? en el que pudiésemos mirarnos un poco claro sin penumbra sin penumbra esta nube gris ¿no? muy bien entonces todo el final son todas historias de amor al final del libro bueno ¿qué hacemos al final del libro? no, no no hacemos nada cerramos el libro al final del libro se terminó bueno nos quedan dos poemas para la próxima vez después podemos empezar con otro sí, sí por suerte tenemos más genial muy bien Norma pues muchas gracias no, yo he venido he venido de viaje de turista bueno muchas gracias Norma y muchas gracias y gracias por estar en este espacio y brindarme la oportunidad gracias a ti por ser tan puntual cada semana muy bien bueno un abrazo un abrazo a todos y seguimos la semana que viene gracias a la puntualidad de Norma muchas gracias hasta luego chao 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 Gracias por ver el video.